Cristian Castro Rompimos 28 días después de casarnos El cantante Acepta muy avergonzado Que terminó su relación con Carolina Victoria En plena luna de miel Parece que él le fue infiel Ella también Encontraron un par de mensajes Bueno, tal para cual Y duró poquito Precipitadamente siempre Me iba como de culo Es como el polaco Silvina Luna, un besito, ya está Todo muy live, ¿no? Y no se pudo, no salió Se te ve bien igual La madre, Verónica Castro Verónica tendría que venir de jurado Para cuando bailan Pampita Esa sí que es mala Muy buena onda Es muy simpática como Cristian también Pero es gravísimo Mi amiga es Susana ¿Sabés los desastres que han hecho con Susana? Las dos juntas, ¿no? ¿De qué tipo de desastres estamos hablando? De eso que te estás imaginando Y Verónica tiene un historial Cuando grababa acá en la Argentina Las trinovelas Tenía de todo Tenía de la gente que le amaba Jorge Martínez Bueno, ese lo odiaba Con Jorge tuvieron un romance Terminó muy mal Pero tuvimos muchos romances Muchos ocultos Pero Cristian tiene el conflicto con la boda Algo tiene con la iglesia Con la madre también Tiene un edipo Porque la madre A ver, no va a la última Dormía con la abuela Además cuando conoce a una mujer Te dice Te pareces a mi madre Y ninguno se parecía a Verónica Castro Porque a Verónica Castro Ya no le conocemos la cara Cristian Castro bate todo tipo de récords Estuvo con Alia Pompa En su momento Hay archivos ¿Tenías con un archivo? Vamos a verlo Bueno Seguramente Él va a estar escuchando Él va a saber de esto Bueno, que la pasé bien No tengo ninguna queja Absolutamente Ninguna queja Alia Pompa iba a su hotel Me muero Me muero Iba a su hotel Y comían Creo que me había contado Comían uvas Con Cristian Castro ¿Qué así? ¿Le daba uvas así en la boca? Noelia pasó por la boca De Cristian Castro Y bueno Después nuestra querida Raveli Que se peleó con Matías Salé Cristian Castro ¡Vamos! La prima Pradón era la que iba también Mirá hasta donde llegó Hoy se la quería llevar a Pampita No sé, Pampita tal vez algún día Va mejorando Papita Si no estaba Pico Se estaba bailando en el barco en Miami Muy linda Qué linda encuentro Me vine especialmente vestida Para combinar con Cristian No es el estilo de hombre que le gusta No, le parece medio un mamarracho Pero toda esa cosa de figura internacional De jet set Algún día que ya Que no tenga novio Quisiera pedirle una oportunidad Aquí en cámaras Está todo chivado Gritado, asaltado con los amigos Están todas locas Hasta acá al costado Grupo de Amias Que somos muy fan Y en cualquier fiesta Que ponen un tema tuyo Pero nos volvemos locas La primera vez que la veo Había una que estaba en pijama En la casa Y se vino corriendo Para ver a Cristian Castro Creía que estaba al pedo Corazones Que este amor Es que este amor